Es mi primer carrera Qué buena Primer lugar No me lo estoy creyendo, tan corta era No, no, no No, no, no Ah, sí, sí, sí No entiendo No importa nada Dos, uno, dos Es el mejor tiempo ¿Qué pasa? Ya, no, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué estás haciendo? What the hell What are you doing? Easy on the paintwork Si, es porque 3, 2, 1, go Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sí, creo. Bueno, tercer lugar, nada me haré. Para hacer la primera vez. ¿Cómo es esto? Pero bueno. No, no. No, no. No, no. Impressive. No. 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 Malchiste No 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 Don't slow down Down Time for slow No puede ser, pero siempre 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! ¡Qué buena! Primer lugar, eh? Argentina, primer lugar. Qué fracas. Bastante entretía. Sí, sí. 5, 2, 1, GO! ¡Vamos! 2, 3, 2, 1, GO! ¡No, qué ch-! 2, 1, GO! 2, 3, 2, GO! 2, 2, 2, 2, 1, GO! 2, 2, 2, 2, 2, 1, GO! 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, GO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, que me estás juntando! ¡Vamos! 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 ¡No me, no me, no me, no me! Más información www.mesmerism.com 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 El mundo nuestro Star Trek Bueno, hasta aquí He llegado Nos vemos en el próximo Episodio de este fantástico título Si es que ya verá algún otro Aunque me gustó mucho Seguramente he subido a otra carrerita Después